Después de ser analizada y discutida en diferentes reuniones, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron por unanimidad desechar la iniciativa de ley para el aprovechamiento sustentable del agua, ya que existe una en la materia, que está por aprobarse a nivel federal y que impactaría a Yucatán. El dictamen de desechamiento establece que actualmente existe una iniciativa de ley general de aguas en la Cámara de Diputados, que incluso reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de México, que solo espera su aprobación en el Pleno de los Diputados Federales, que tendrá reglas torales para los lineamientos a nivel estatal. La Cámara de Diputados de la Unión ha dejado como tema pendiente la regulación de ambos artículos y por lo tanto, posteriormente, no adelantamos a lo que todavía no es ley. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Felipe Cervera Hernández, detalló que se sostuvieron varias reuniones y se llegó a la conclusión de desechar la iniciativa, porque el tema no solo debe abocarse a la administración económica del agua, como lo hacía la propuesta, sino también a diferentes puntos. El tema de la ley de aguas es una ley que no solamente debe abocarse a la administración económica de las aguas en nuestro estado, sino también al tema de desechos, al tema de contaminación, al tema de la devolución del agua, y para estos temas va a cambiar el marco regulatorio federal. Sería, repitamos utilizar la palabra, opcioso en estos momentos, generar una legislación que muy probablemente tengamos que modificar, incluso derogar. En su momento no sabemos qué tanto va a bajar. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.